Cuando tú te entregaste a mí, qué bonito, cuando yo a ti mi vida te di, qué bonito, cuando aquel grande amor que sentimos tú y yo, qué bonito, quién pensaba en dolor, quién pensaba en transición, si tú estuvieras bonito. Y te fuiste de mí, hasta que aprendí que de ti necesito, que critiquen de mí, porque quiero por ti, pero siento bonito, cuando aquel grande amor que sentimos tú y yo, qué bonito, quién pensaba en dolor, quién pensaba en transición, si tú estuvieras bonito. Te fuiste de mí, hasta que aprendí que de ti necesito, que critiquen de mí, porque quiero por ti, pero siento bonito, cuando aquel grande amor que sentimos tú y yo, qué bonito, quién pensaba en dolor, quién pensaba en transición, si tú estuvieras bonito.